Aquí le vengo a cantar con inspiración completa a tus mejores poetas, Pérez y Espes y Baral. Aquí le vengo a cantar con inspiración completa a tus mejores poetas, Pérez y Espes y Baral. Aquí le vengo a cantar con inspiración completa a tus mejores poetas, Pérez y Baral. Hoy que mi mente repara y que mi moza te inspira, canto a la raza Guajira y también al Indio Mara. Hoy que mi mente repara y que mi moza te inspira, canto a la raza Guajira y también al Indio Mara. Caita, Caita, canto a la raza Guajira y también al Indio Mara. Caita, Caita, Juliano Parandero y el Borre tradicional. Caita, Caita, canto a la raza Guajira y también al Indio Mara. Caita, 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 Juliano Parandero y el Borre tradicional. Caita, 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 Juliano Parandero y el Borre tradicional. Hoy canto con devoción a mi sol maravilloso y a Maracaibo grandioso. dueño de mi corazón, dueño de mi corazón. Hoy canto con devoción a mi sol maravilloso y a Maracaibo grandioso, dueño de mi corazón. Caita, Caita, canto a la raza Guajira y también al Indio Mara. Caita, Caita, Juliano Parandero y el Borre tradicional. Caita, Caita, canto a la raza Guajira y también al Indio Mara. Caita, Caita, Juliano Parandero y el Borre tradicional.